Vamos a darle la bienvenida al señor Rómulo Fernández, buenos días y bienvenido a Reactiva PYME en esta nueva semana, señor Rómulo. ¿Cómo estás? Muy buen día, igual a todas las mujeres y hombres que están siguiendo el programa, desde luego, para hablar hoy sobre el tema de la importancia de las MIPES en el contexto de la seguridad alimentaria. Desde luego, la alimentación es la principal razón de la paz y el crecimiento de los pueblos, lo definen las Naciones Unidas. Y no solo ellos, sino en el objetivo número dos, establecen que el hambre cero es la prioridad de estos 193 países que integran la institución, a la cual, al asumir el mando, el presidente Francisco Sagasti también mencionó esta frase de hambre cero. La gran pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos para lograr el hambre cero? Cada vez que la FAO y Oxfam Internacional, incluyendo la UNICEF, dan cuenta que en el año 2019, se registró 821 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, de las cuales aproximadamente 149 millones sufrían hambrunas de nivel de emergencia. Sin contar los indicadores que aún todavía no están actualizados, probablemente de lo que va dejando esta pandemia del COVID-19, la cual obviamente golpea en todo el mundo, en algunos países más que otros. Según la Organización Panamericana de la Salud, Brasil, Argentina, Estados Unidos son los países, dentro de los integrantes de los 53 países de la Organización Panamericana, los más golpeados, pero el Perú no está lejos de ellos. Y para enfatizar en este contexto, la agricultura es el principal soporte para garantizar la seguridad alimentaria. Y en este caso, miramos a nuestro país. Según el INEI, precisa que en el 2019, se generó 29.553 millones de soles, es decir, el 5.4% del Producto Bruto Interno nacional. Desde luego, su aporte a la población económicamente activa, conocido como la PEA, el agro en el mismo año, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, generó 4.148.703 puestos de trabajo, equivalente al 24.2% de la PEA. Esto ha ido creciendo, incluso en el año 2020, en el margen de las dificultades. La gran pregunta para ir cerrando nuestro bloque es, ¿qué se hace desde la dirección de gobierno? Solo el 82.7% del presupuesto asignado en el 2020 gastó el Ministerio de Agricultura y el 66.9% los gobiernos regionales con un 60% los gobiernos locales. Quiere decir que se asignó presupuestos, pero no se dio realmente la mayor viabilidad para que pueda ayudar al desarrollo de nuestra agricultura, sobre todo de estas 2.300.000 NIPES agrarias, NIPES familiares que están al interior del país. Tener en cuenta que en el caso de Moquegua, por ejemplo, solo gastó el 45,4% y Tacna el 46,9%, Anca es 47% de los presupuestos. ¿Qué debemos de hacer frente a ello? Debemos de tener responsabilidad compartida. Por un lado, la política central del gobierno. Por otro lado, debemos de tener muy presente la intervención de los gobiernos regionales, los gobiernos locales y, por cierto, las organizaciones privadas. Solamente para reflexionar de lo poco que se hace por este grueso de la equipe agraria. Recordamos hace algunos meses y días que la movilización por esta ley de 27.360, llamado el Trato Especial a Ley de Promoción del Sector Agroexportador, movió congresistas, ministros, exministros, medios de comunicación de todos los lados para realmente buscar una salida. Salida que beneficiaba a 2.300 empresas agroexportadoras, generadoras de 509.000 puestos de trabajo, con un beneficio de pagar solo el 4% de salud mientras nosotros pagamos el 9, con un beneficio de más de 3.000 millones de soles por el tema de renta, con un beneficio de un reactivo a Perú para varias de estas empresas con 10 millones de soles y otros beneficios que de alguna manera han venido recibiendo. ¿Y qué se ha hecho por estas 2.300.000 MIPES agrarias? La pregunta la dejamos ahí para que los estudiosos y los investigadores, las autoridades y los propios líderes puedan o podamos seguir dando cuenta y estableciendo mecanismos que nos faciliten una real reactivación del sector. Por favor, es importante, ¿qué proponemos? ¿Qué decimos? Paso 1, implementar un marco institucional y programático sobre seguridad alimentaria y nutricional en los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, de manera conjunta con las organizaciones agropecuarias, pesca, agricultura, la academia y obviamente la gran red de las cooperativas agrarias, las asociaciones agrarias, las cadenas productivas donde Midagli viene haciendo inversiones importantes a través de Agroideas, a través de Procompite, a través de Agrorugal. Todo ello hay que sumar en una sola política de desarrollo enfocado en la seguridad alimentaria. Paso 2 de lo que debemos de hacer es establecer corredores económicos saludables y sostenibles con programas que faciliten la adaptación a manifestaciones del cambio climático, prevención y contingencias frente a eventos como plagas y enfermedades, incluyendo el comportamiento de mercados, situaciones de conflictos y otros que puedan generar crisis en la seguridad alimentaria. Y el punto 3 y último es garantizar la disponibilidad suficiente de alimentos de origen agropecuario, inocuo y nutritivo. Finalmente, considero que la seguridad alimentaria descanse en la voluntad política y en la capacidad de gestión, partiendo por el manejo, mercado, productividad, competitividad. Y con ello evitaremos la escasez de alimentos, evitaremos el incremento de costos en la canasta familiar. Por ello, urge aprovechar adecuadamente nuestras 84 microclimas de los 117 que hay en el mundo. 71.8% de nuestros 28 climas de los 32 tipos que existen en el mundo para vivir. El Perú tiene la riqueza más grande y por lo tanto, aprovechemos adecuadamente con una política de Estado articulado con las organizaciones de la sociedad civil, en este caso, del sector agropecuario. Muchas gracias y muy buen día a cuidarnos y a seguir con fe y actitud. Gracias. Gracias.